Voy a cantar una copra con todo mi corazón Vengo de Villa 23 Traigo una copra de amor El río llevó mis sueños Y también mis esperanzas Mi corazón ya sin dueño Mis tristezas todas razas Y fue en aquella creciente Parece amansó y dormido El río llevó mis sueños De aquel amor perdido Me voy silbindo bajito Y lento al caminar Buscando una tonada Y a mi pueblo amenazal En kilómetro 213 Navegación de Overmejo Solito no ha de quedar Pues solo yo no lo dejo Vamos con la segunda más Allí se armó el caserío También llegó la escuelita Según comenta la gente Vino de la pilarcita Tierra de crisol de razas Con perfume de mujer Apenas y me alejo Ya estoy pensando en volver Seguro hecha las raíces Déjeme que le aconseje Si tomo agüita del río Se quedará en el 2-3 Y dígame todos los 13 A vergación de Overmejo Solito no ha de quedar Pues solo yo no lo dejo Un sueño no tan lejano Pide el fruto de un amor Llegaste amigo mío Ernesto sos mi canción Tu nombre nos dice algo Tal vez revolución Caminemos junto amigo Para dar la solución Hablemos de poesía Hablemos de poesía Cuéntame a una canción Hagamos un dúo alto Donde nos ponemos los dos Pero no me apropies guitarra Dirá que ya somos dos Cantemos esta chacarera Y brindemos con amor Segunda no más Recuerdo en aquellos días Un susurro con amor Quedó un sonido al viento Un papa con emoción Yo quiero que esta vida Lo atienda con dolor Si las piedras son grandes Las esquives con mayor Caminemos junto amigo Caminemos hacia el sol Que vengan quienes vengan Estaremos honesto y yo Ya no me apropies guitarra Mirá que ya somos dos Cantemos esta chacarera Y brindemos con amor Y brindemos con amor La naturaleza Un tenerebe fresquito Con yuyito más frescante Bajo la sombra de un mango La siesta quiere quedarse Tardecita de mi pago El sol es cuando se empieza En esa incomparable Mágica naturaleza Me gusta encontrar parientes Y hallarme con mis amigos Seguro en la guitarra No falta un trago de vino Segundo armado El fútbol, el pan casero El asado en los domingos Se escucha una chacarera Perdida a orillas del río El verde aco y la dorada Estelos y carrizales La sirena y la calvincha Montando los bajonales Y en noche de festivales A bailar sale una peña El cinter con su guitarra Sabe cantarle a mi tierra Me gusta encontrar parientes Y hallarme con mis amigos Seguro en la guitarra No falta un trago de vino No falta un trago de vino No falta un trago Gracias.